Después de que Corbacho fuera llorando por todas las esquinas y aumentando la demanda de pañuelos en un 200%, dejó un comentario en mi vídeo, bueno, comentario por llamarlo de alguna manera, parecía eso la Biblia. También hubo varios comentarios de los corbachines más fieles y belicosos donde aseguraban que me había cerrado la boca. Muy bien, pues aquí estamos de nuevo. Vamos a ver el comentario. Vamos a ver chicos, para mis piquinis, o sea, jugamos en casa, en nuestro campo y viene la Corbacho Army y nos mete 670 dislikes frente a 656 likes. Yo no digo nada, pero jugamos en casa y permitimos que vengan de fuera y nos metan esto. Muy bien, piquitos, muy bien. Esta os la guardo, cabrones. El comentario barra Biblia del señor Corbacho, ¿vale? Vamos a ir un poco al turranaco. Lo primero es que las barritas que sacas 010 y luego la caja son las mismas y te fijas un pelín más el aceite de palma solo se encuentran en el sabor de galletas y crema. Un sabor que nunca, en mayúscula, he recomendado. Me parece muy bien. Siempre he dicho que no son aptas y en mis histories, acordaos de este momento. Historias de Instagram, duración de vida 24 horas. Esto es punto muy determinante. Acordaos de esto. Aparece muchas veces lo que acabo de citar. Es más, si alguna vez me han intentado dar alguna promoción con algo que considero no apto, la he rechazado, jeje. Entonces, por esa parte, tu primer punto quedaría desmentido. En segundo lugar, hablas del benzoato. Este aditivo no es peligroso ya que la dosis por legislación que se puede usar es ínfima. Yo hablé de sustancias, no hablé de cantidades. Y sí, tienes razón. En otros vídeos ya lo he dicho. Sí, que está controlado. Sí, y que entiendo que no te tiene por qué pasar nada a no ser que hagas una aberración en el uso de ese producto que contiene esta sustancia. Sí, Corbacho, sí, lo sé. Sí, no he dicho otra cosa. Simplemente saqué el tipo de sustancia que lleva. Ahora, que entiendo que esto que tú dices también pasa en la industria alimentaria, esa que tú tanto criticas, ¿vale? Y además, te voy a decir una cosa. Te he visto muchas veces, no me vengas ahora también tan tiquismiquis, tan tiquismiquis, perdón. Te he visto muchas veces atacar simplemente productos por contener azúcar sin saber la cantidad que lleva y aceite de girasol. O sea, es que no, tío, que no. O sea, no vengas contando películas, ¿vale? Sí, porque ya que la dosis que se puede usar por legislación es ínfima, como tú dices, pero en todos lados, ¿eh? Corbacho, en todos lados. Acuérdate de eso, ¿eh? Acuérdate. Tercer lugar, comentas lo de la ropa. No sé, creo que es algo relevante. O sea, que... Es que, tío, no sé qué te pasa, ¿eh? No sé qué te pasa. O sea, simplemente me hizo gracia que estaba dando caña en el supermercado, en los productos del supermercado, con la ropa de una marca que contiene productos que tienen sustancias que tú criticas en el supermercado. Entonces era un poco incongruente, un poco gracioso, simplemente, que tú puedes vestir como te diera la gana, ¿eh? No pasa nada. O sea, no, no, tranquilo, no sé, no sé qué te pasa, tío. No sé lo que debiste entender, ¿vale? Pero simplemente era la incongruencia, ¿vale? Era relativamente gracioso, ¿no? Una marca ahí de Procis y pim, pam, pim, pam, metiéndole a los productos, y que está muy bien, pero luego a esa marca hay que mirar todos los productos que tienen. Y era gracioso, ¿no? Corbacho, un poquito. Entonces, bueno, por lo visto, el señor Corbacho hace historias de Instagram, donde dice no compren productos de su marca que contenga, pues, por ejemplo, aceite de palma. Algo que yo tengo que admitir que no sabía. Es lo que pasa cuando haces vídeos de duración limitada, de duración de vida limitada, frente a vídeos de duración de vida permanentes. Unos se eliminan a las 24 horas, como las historias, y los otros son permanentes. Pueden durar años, incluso décadas. Entonces, sí, reconozco que no lo sabía. Vuelvo a repetir. En vídeos de duración limitada, cada cuatro lunas llenas, frente a vídeos de duración de vida permanentes. Perdonad que no me enterase de eso, pero es lo que pasa cuando utilizas medios de difusión distintos con una repercusión menor. Este error mío, que vosotros lo habéis usado como argumento, como para cerrarme la boca, precisamente va a ser la piedra angular de mi contraofensiva. Me encanta, o sea, me encanta hablar en modo película, porque luego la gente se lo cree todo y se cree que a lo mejor tú no estás usando arte dramático, y en los comentarios ves como la gente se enerva y se enfada, ¿sabes? Como que no hay edición, como que tú no planificas más o menos lo que vas a decir para generar un poco más de odio y tal, y me encanta ver la gente como ¡Ay, eres un personaje! Más personaje es creerse todo el arte dramático que hay en YouTube y creer que no hay arte dramático, cuando sí que hay. Más de uno le tienen que avisar de que los malos de las películas son actores y en realidad no tienen por qué ser malos. De verdad, 2018, hay mucho arte dramático en YouTube. Buscad lo que es arte dramático, por si no sabéis lo que es, los que pones ahí. ¡Ay, qué personaje eres! Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué dije yo en el vídeo anterior? Dije esto. Productos de tu marca que tú no desglosas igual o no desglosas como haces con los productos del supermercado. No, desglosa igual o que ni siquiera desglosa para con su marca, cosa que es verdad. Vamos a ver, señor Corbacho, tú haces vídeos que son permanentes, ¿vale? De duración de vida permanente, donde usas adjetivos como mierda, basura, por contener sustancias que no son afines a ti, de productos de la industria alimentaria. Después, señor Corbacho, haces historias de Instagram de duración de vida limitadas a 24 horas. Equidad y paridad, ¿eh? Lo mismo, ¿eh? Frente a vídeos que son permanentes. Muy bien, Corbacho, muy bien. En esas historias dices que no compren dicho sabor porque contienen ciertas sustancias que no son aptas, ¿vale? De tu marca, muy bien. ¿Y te parece equidad y paridad esto? Es igual, ¿seguro? Paridad y equidad sería que hicieras un vídeo permanente, por ejemplo, para YouTube, donde analizaras los productos de tu marca, que no consideras aptos, usando obviamente el mismo rasero que usas para los productos del supermercado y llegado el caso, los mismos adjetivos. Te lo recuerdo, mierda, porquería y demás palabras que en el supermercado te gusta mucho y las usas mucho. No fallar a tus principios también sería que con tu código descuento no puedan acceder a ningún descuento en ningún producto que contenga alguna sustancia que no sea afín a ti. Eso también sería no fallar a tus principios. Incluso diré, no fallar a tus principios sería no colaborar con una empresa donde en su política usa productos que no son afines a tu persona. Objetivamente, para no ser incongruente con tus principios, deberías buscar una empresa 100% afín a ti. Aunque hay que reconocer que obviamente esto a día de hoy es muy difícil. Pero bueno, me valdría con que usases el mismo rasero y la misma equidad para los productos de la marca que te sponsoriza y los productos del supermercado. Me valdría con eso y ya no serías un vendido. Resumiendo, si no usas el mismo rasero, pierdes transparencia y equidad para con tu marca, chico, lo siento, pero para mí eres un vendido. De hecho, si hicieras un vídeo con el mismo rasero de tu marca, te haría un vídeo diciéndote, señor Corbacho, que ya no eres un vendido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que obviamente la marca esto no te lo va a permitir y tú pasas por el aro y pierdes transparencia por dinero. Sacrificas transparencia por dinerito y pasas por el aro. Solo tenía pensado hacerte un vídeo, señor Corbacho, aquel vídeo. Pero viendo que te he tenido que explicar lo que es ser un vendido, te voy a meter un extra con este vídeo. Además, que te habías venido lo que viene a ser un poquito arriba, señor Corbacho, sí. Contestando casi todos los comentarios de ese vídeo y diciendo que me habías desmentido. ¿Sí? Te has venido un poquito arriba, ¿eh? Y cagárate fuerte con esta segunda parte porque, mira, hay un dicho que dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Pues tú con esta te vas a cagar. Y para el que no me conozca, para el que no conozca el Tito Pico y de qué palo voy, a mí no me gustan las verdades a medias, las mentiras, ni la adulación excesiva en el fitness. Como no me gusta, las critico y lucho contra ellas. Ese es mi rol. ¿Te gusta? Muy bien. ¿No te gusta? Mejor. Mi apoyo total lo tienen los profesionales del sector con la titulación oficial que no hacen intrusismo laboral. Y no hacen adulación excesiva y no cuentan verdades a medias ni mentiras. Esas personas, todo mi respeto y todo mi apoyo. Como no me gustan las verdades a medias, señor Corbacho, o las mentiras deliberadas, vamos a ir a la descripción de tu canal y vamos a leer un poquito. Bueno, pues estamos en el canal de Corbacho en más información. Estudios técnico superior en nutrición y dietética. Técnico superior en nutrición deportiva. Técnico superior en entrenamiento personal. Y diréis, Tito Pico, ¿cuál es el problema? En el sistema educativo español, ser técnico superior equivale a haber superado una formación profesional de grado superior. Sí, así, paz, como lo oyes. Señor Corbacho, ¿me puedes explicar cómo se puede ser técnico superior en dos formaciones profesionales, en dos de tres, en dos que no existen? ¿Me lo puedes explicar? Esta, técnico superior en nutrición deportiva, no existe, señor Corbacho. Bueno, técnico superior en entrenamiento personal, no existe, señor Corbacho. Esta, sí que existe. La primera. De tres, dos no existen. Sí, he mirado todas las formaciones de grado superior para estar bien seguro. Y no, no existen. Y ya, sí, ya, si algo me ha dado YouTube de experiencia es que cada vez que dices algo la gente va a buscar un matiz para venir a decirte algo, intentar e intentar cerrarte la boca. No, no, o sea, no. Que un curso, que un curso se llame técnico superior de lo que a ti te dé la gana, cuando tú te sacas un curso no eres técnico superior, no, no. Sé que me vais a venir por ahí. Habrá sacado un curso que se llamaba el curso técnico superior, que el curso se puede llamar lo que tú quieras. Pero tú, en España, para ser técnico superior, tienes que acabar una formación profesional de grado superior. Punto final. No hay más discusión posible. Te has sacado un curso que se llamaba técnico superior y tú te lo crees. Venga, va, va, va. El curso se puede llamar como le dé la gana. Además, siempre estamos con este tipo de artimaña, siempre igual. Porque esto no son mentiras o errores fortuitos. Son mentiras deliberadas y siempre barriendo para casa. Siempre, siempre, siempre. Adulación excesiva, medias verdades. Uy, esto para mí es una mentira deliberada. Y no, no, pico, es que eres muy duro. No, no, no. Es que esto, esto es prescindible. O sea, esto, esto es evitable. Esto es evitable, pero siempre barriendo para casa y adornando las cosas. Y no, es que no, que no. Esto es prescindible totalmente. Y se pueden hacer las cosas mucho, mucho mejor. Y no te estaría haciendo una crítica. Pero, aquí estamos. Si te has sacado un curso y el curso se llama técnico superior de pollas en vinagre, pues especificas que es un curso y punto. Y por toda la cara no te metes un técnico superior y te lo inventas. No, especificas que es un curso y el curso se quería llamar técnico superior o le eches en vinagre. Lo especificas bien y lo cuentas bien. No barres siempre para casa. Porque, señor Corbacho, esto lo pones en la descripción del canal. Pero también lo pones en tu currículum como entrenador personal. Vale, entonces, cuidadito, ¿vale? Cuidadito. Y para el que no le quede claro, porque sé cómo es la gente y van a sacar muchas matices. Para el que no le quede claro lo de los cursos, es que si el curso se llama técnico superior, bueno, pues tú puedes ser técnico superior. Lo voy a explicar un poquito. Os voy a poner un ejemplo conocido, ¿vale? Para la gente esa que va a decir, no, es que el curso se llama técnico superior y él puede decir que es técnico superior. Que no, no, no. Titulación oficial es otra cosa. Un ejemplo conocido, el señor Power Explosive. Le puede llamar a sus cursos como le dé la gana. Como le dé la gana. Otra cosa es que lo sean. Dinamita le puede llamar Master Power Explosive y lo que le dé la gana. Y tú puedes sacártelo y creerte que tienes un máster, como yo me puedo creer que soy un dragón. Pero la realidad es que un máster es un grado de posgrado. Punto final. Master Power Explosive. ¿Te crees que tienes un máster? ¿Cuál va a ser la siguiente, señor Dinamita? El doctorado Power Explosive también, ¿no? El doctorado. De todas formas, chicos, esto solo pasa aquí. Estoy, ¿eh? Pim, pam. Dura, duramente. Pim, pam, pim, pam. Con Corbacho. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y, pum. Parón. No pasa el Power Explosive. Es que no pasaba ni por ahí, ¿eh? Es que no pasaba ni por ahí. Pero paro. Duro, duro, duro. A Corbacho. Paro. Y al Power Explosive. ¡Pah! Palazo. Pero que yo no he hecho nada. ¡Pah! Palazo. Esto solo pasa en este canal, ¿eh? O sea, es una pasada. Estaba centrándome en Corbacho y el pobre Dinamita que estaba por ahí tranquilo. ¡Pah! Palazo al Dinamita. ¡Hala! Y a tomar por culo. Así que habías desmentido mi vídeo, ¿eh, señor Corbacho? Sí. Hay un refrán que dice así. Fue a por lana y volvió trasquilado. En el primer vídeo te llamaba vendido. En el segundo vídeo te llamo vendido y mentiroso. Fue a por lana y volvió trasquilado. Fue a por el federal这是 un nuevo vídeo. ¡Palazo al Dinamita! Fue a por lana y volvió trasquilado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.